¡Mmm, mmm! ¡Aralé, órale, primo! ¿Por qué no es peligroso que te estés robando la luz del poste? ¡Hombre, peligroso si pongo reggaetón! ¡Yo puro tecnocumbia! ¡Mira! ¡Ándale! ¡Eso, eso! ¡Tú sí le bailas, mira! ¡Y hasta con señas nuevas! ¿Qué significa esto? ¡Ay, significa que hace rato me pegué en la mano Y me agarré los dedos con la fuerza ¡No! ¡No lo puedo mover! ¡Ahí está, ahí está! ¡Eso, eso, eso! ¡Míralo! ¡Hombre, sí se ve que hay callos! ¡Se ve que todo! ¡Se me hace que eso lo aprendiste en la calle! ¡Claro, yo aprendí todo en la calle! ¡Sí! ¡No me hice en la calle! ¡Oh, qué cochino! ¿Cómo te andas haciendo en la calle? Mejor te hubieras ido a un baño ¡No! Es que aprendí a rapear, a pelear, a bailar ¡Aralé! ¿Tú sabes bailar? ¡No, pues claro, mira! ¿No estás viendo luego lo que la cabecita empezó así? No, pues yo hasta estuve en un baile de estos En un concurso que se llama Bailando por un... ¿Por un sueño? No, por un refresco y una torta Un concurso de la escuela ¡Gira, gira! ¡Hasta la hace así! ¡Ah, no! Pues nada más te falta el penacho y los cascabeles Porque pareces una azteca, ¿eh? ¡Ah, pues qué te pasa este baile! Lo aprendí, es de lo nuevo, nuevo Lo aprendí viendo una película de resortes Aprender el máster Déjame conectar otra vez A ver, órale, échale ¡Abusado! ¡Abusado! ¡Aí va! ¡Eso! 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 ¡Eso, primo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mira! ¡Tienes de todo! Le haz... ¡Nomás hazte un poquito! ¡Espérate! ¡Espérate, primo! ¡Eso, eso, eso! ¡Esto, eso! ¡Esto, eso! ¡Esto, eso, eso! ¡No tú, síguele! ¡Atajería, Juana! ¡Síguele, síguele! ¡Órale! ¡Gracias!